El planteamiento del mercado de Legazpi era muy diferente al que pretendemos desarrollar a continuación. Se trataba de privatizar parte del espacio que ahora mismo incluye el mercado de Legazpi para desarrollar centros comerciales en lo que es el distrito de Arganzuela. Estamos hablando de que equipamientos muy necesarios para el distrito evidentemente quedaban olvidados en esa concepción del mercado de Legazpi y sobre todo también que no se respetaba por supuesto lo que es la idiosincrasia y las particularidades de este bien protegido. Los vecinos y vecinas de Arganzuela se organizaron ya desde el año 2014 en torno a la iniciativa del espacio vecinal de Arganzuela que aglutina a gran parte de las entidades del distrito que llevan bastante tiempo reivindicando no solamente el patrimonio histórico del distrito sino también el uso de esos espacios para actividades culturales, deportivas, de impulso de la economía social, etc. El enfoque que se ha pensado para el mercado en esta nueva fase, en este nuevo ciclo político es absolutamente diferente del que hemos venido a truncar. Hemos puesto en marcha un proceso participativo que ha dado lugar a modificaciones muy sustanciales en la propuesta inicial realizada por el Ayuntamiento. El objetivo es conseguir que haya un respeto absoluto a lo que son los elementos protegidos del mercado, pero que podamos innovar de una manera absolutamente espectacular en el ámbito social, medioambiental. Van a ser espacios en los que se va a compartir, va a haber espacios de cogestión, va a haber huertos urbanos, espacios verdes, va a haber un montón de opciones que se van a desarrollar de manera conjunta y se están pensando de manera colectiva por parte de vecinos y vecinas y de la administración pública. Empezamos un proceso participativo con todas las entidades del distrito y, bueno, los vecinos y las vecinas que quisieron participar. En el que hubo también un diálogo social entre todas las partes y también, por supuesto, el Ayuntamiento representado por los funcionarios públicos, los arquitectos y gente que va a tener un papel importante en el desarrollo de este proyecto, se pusieron sobre la mesa gran parte de los deseos y las demandas ciudadanas que flotan en torno a qué es lo que queremos para nuestra ciudad y yo creo que en ese sentido sí que hemos logrado poner por delante una concepción de la ciudad como un bien común, frente a esa concepción que venía dominando en la gestión del Ayuntamiento de Madrid de la ciudad como un negocio. Como todo proceso tiene que tener un principio y un fin. Tiene que estar limitado en el tiempo. En este caso también porque la responsabilidad política nos obliga a que esa necesidad que ha sido claramente explicitada por la gente tenga cabida en un plazo de tiempo razonable y próximo. Bueno, afortunadamente no vamos a tener que esperar a que acaben las obras que se van a prolongar hasta aproximadamente el 2019, sino que este mismo año podremos hacer efectiva la sesión de mil metros cuadrados del mercado de frutas y verduras. Estos espacios que veis aquí con sus diferentes despachos, espacios de reunión. En este caso la iniciativa que ha conseguido el mayor consenso social en el distrito es el proyecto del espacio vecinal de Arganzuela. Se ha primado el arraigo al distrito, el hacer un uso compartido de los espacios, el que se pongan por delante actividades abiertas a todos los públicos y sacar el mayor partido por supuesto a estos mil metros. La audiencia pública a la que os invitamos que tendrá lugar la semana próxima da inicio a la segunda fase del proceso participativo. En esta segunda fase nos vamos a centrar en el codiseño de los espacios autogestionados del mercado y también en el diseño de algunos espacios comunes como la biblioteca, la plaza, los huertos urbanos y otros espacios que van a ser compartidos entre los vecinos y los trabajadores de la administración pública. El resultado del proceso participativo y toda esta enorme riqueza de aportaciones de ciudadanos y ciudadanas y de los técnicos municipales será expuesto, será presentado el día 20 en una audiencia pública a la que invitamos a toda la gente y que tendrá lugar en la lonja, en este caso en la Casa del Reloj, en la Junta Municipal de Arganzuela. Esperamos a todos y todas porque ese será el final de una parte del proceso y el inicio de otra mucho más ilusionante que es ver cómo vamos a gobernar los espacios y cómo vamos a darle una riqueza enorme a este espacio recuperado para la ciudad.